La labor del maestro no ha sido fácil, sin embargo la... ...de la ciudad y por nuestra juventud, a pesar de las carencias, a pesar de las contradicciones y a pesar de las penurias, han salido adelante gracias a estos maestros que han dedicado su vida, con un compromiso loable, con un compromiso distinguido y siempre leales y firmes, nuestro más reconocimiento, nuestro más fuerte reconocimiento, honor a quien honor merece. Hoy reciban el mensaje de todo corazón de nuestro alcalde, el doctor Jorge Astiazarán Orsí, que como ustedes saben se encuentra fuera de la ciudad en asuntos propicios de su encargo como presidente municipal. Y sin embargo, desde el inicio de los trabajos y de las organizaciones, con los maestros de señas y el resto de la comitiva, hemos estado al pendiente de poder facilitar a ustedes todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. El superior lo hicimos porque volteamos y en la primaria o en la secundaria tuvimos a un personaje al que admirábamos y deseábamos emular, un personaje que sin lugar a dudas nos inspiró para convertirnos también en maestros. Y esos son ustedes, los maestros jubilados. Mil gracias por los maestros que han hecho, por los que han forjado y porque absolutamente todos, desde los propios diputados en el Congreso de la Unión y los presidentes municipales, todos pasaron aunque sea un par de años por las aulas de un maestro. Es y sigue siendo nuestra obligación como docentes seguir siendo eso, profesores, profesar el respeto, la educación, el civismo, el honor y la fortaleza que nos da seguir siendo mexicanos. Y como dice el doctor Aziz Arán Orsi, nuestro alcalde, aquí donde comienza la patria, comienza también la importancia de ser un gran maestro. Dios te bendiga, docente, que sigas fuerte, sano e inspirador para todas las generaciones. Muy buenas tardes. Estas son las palabras de la licenciada Edna Mireya Pérez Corona, secretaria de Educación Municipal, en representación de nuestro alcalde, el doctor Jorge Estasarán Orsi.